Gracias Tu amor es tan grande Incopárame Dios ¿Cómo podré pagarte De tu amor inmenso? Solo a ti quiero seguirte Padre amor no soñe a su luz Proclamando el Evangelio Y yo quiero que me guíes siempre Solo a ti quiero seguirte Padre amor no soñe a su luz Proclamando el Evangelio Y yo quiero que me guíes siempre Solo a ti mío Quiero seguirte Proclamando el Evangelio A las naciones Seguimos adelante Con la bendición de Dios La nueva generación Tu amor es tan grande Incopárame Dios ¿Cómo podré pagarte Te tu amor inmenso? Solo a ti quiero seguirte Padre amor no soñe a su luz Proclamando el Evangelio Proclamando el Evangelio Yo quiero que me guíes siempre Y cantaré a su luz Y cantaré a su luz Y cantamos a la hermana Victoria Seguimos adelante De Potosí De Chabamba De Santa Cruz Y toda Bolivia Seguimos adelante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!